Exactamente, estamos muy contentos y vamos a iniciar con la información porque Mirka de Llanos, Mirka de Llanos decide defender a Luis Miguel. Esto después de las declaraciones que hubo de una supuesta ex empleada a la que Mirka de Llanos le tumba el evento. A la que Mirka de Llanos dice, eres una mentirosa. Ok, los pongo en contexto. Esta empleada dijo que Luis Miguel, cuando va a un lugar público, a un restaurante, por ejemplo, ordena que los empleados se volten hacia la pared para que no intercambien miradas con él. Eso es lo que dijo esta mujer en una entrevista. Que dicho sea de paso, aquí lo comentamos, que a mí me parecía muy extraño, considerando que siempre se ha hablado de que Luis Miguel tiene contratos de confidencialidad con su gente que trabaja con él y con sus exparejas. En el caso de Mirka de Llanos, que en este momento está como conductora de la mesa caliente en Telemundo, pues tomó el tema y lo aclaró. No, Mirka fue novia de Luis Miguel, quien mejor que ella para decir sí o no respecto a estos posibles desplantes. Dijo que esta mujer, ella considera que está mintiendo y que nunca fue empleada de confianza, sino que fue como contratada por empresarios para las giras. Y que Luis Miguel jamás pide esas cosas y que Luis Miguel trata muy bien a sus empleados. que a ella le consta cómo ha llegado a pagar cirugías de la gente que trabaja con él y que nada más lejos de la realidad de lo que dijo esta chica. Bueno, pues es que en la serie sí se veía medio sangrón, con los empleados y con todos. Ajá. Se veía medio. Es como neurótico un poco, ¿no? Al menos es lo que presentó la serie de Netflix como un poco de neurosis, ¿no? Este, que no nos extrañaría que tenga de repente ciertas actitudes. O sea, a nuestro Armando Manzanero nos lo pelució. Fíjate, ¿no? ¿Te acuerdas? Que era el maestro Manzanero, ¿no? Entonces, dice, pues siempre es amable, siempre. Pues sí, pero ella estuvo ¿cuántos años con él? No puede hablar de un siempre, ¿no? Claro, y además a veces la gente con la edad se vuelve más neuras, ¿no? Igual a lo mejor lo conoció en una etapa padre, ¿no? En una etapa donde esa era su forma de ser y luego después pudo cambiar, ¿no? Exacto. O sea, el asunto está, y es lo que siempre apelamos en este espacio, es pues no ponerlos en un altar. Son seres humanos como ustedes, como todos, como nosotros. Es decir, a veces estás de buenas, a veces estás de malas, ¿no? Eso es normal. Solo que como son figuras públicas, pues los empleados a veces llegan a aprovecharse de ventilarlo, ¿no?